Este próximo domingo 18 de agosto, festejando el cumpleaños de Cathy's Love, en Red Bank, se presenta como tú lo querías ver, invitando el sabor, sonido twig. Gracias Chucky, siempre villanótese, ese simba, que suena, que suena, que suena, toda la ocho, y toda la ocho, así es, llega sonido twig. Vamos a bailar, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, toda la razo, desenloquece. El ahijado del rey del huepa. No, 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 no. Y que suena. Alternando con el disco móvil, Faraón. Disco móvil para hoy Y por si fuera poco llega Sonido vanidoso Se llama Hoy pasa unido cumbia de Vanidoso Báilalo Gózalo Es la cumbia de las fronteras La cita es en el ciento cuarenta y uno James Parker Boulevard Red Bank New Jersey Cero siete setecientos uno Puertas abren siete de la noche Sonido Twitch Disco móvil Faraón Y sonido vanidoso En el Red Bank Allá nos vemos